Y en Barcelona, una importantísima feria del disco. Los amantes del vinilo, de nuevo, de enhorabuena. Sonido analógico en plena era digital. Los viejos cabezales, tocadiscos y vinilos siguen más vivos que nunca en esta feria. El vinilo está viviendo lo que vivió en su día, es decir, actualmente se está comprando muchísimo más vinilo que CD. Son 15 ediciones en las que la feria se ha transformado. Durante años se vivió el auge del CD. Ahora, además de los puristas, son los jóvenes los que han redescubierto el sonido de este formato. Mireia tiene 18 años y lleva tres coleccionando vinilos. Hoy busca aquí los que no puede conseguir por Internet. Desde pequeña siempre se había escuchado mucha música en casa. También voy al conservatorio, con lo cual ya viene desde que era muy pequeña. Y es que para muchos el vinilo no es solo calidad de sonido. Si no lo escucho con el vinilo, como ahora mismo llevo el móvil, siempre es como un poco música de fondo. En cambio el vinilo requiere como su puesta a punto. Te tienes que sentar, tienes que poner la aguja. Es como, en vez de sentarte a ver la tele, sentarte a escuchar música. El año pasado las ventas de estos platos aumentaron un 400%. Atrás quedan las antiguas máquinas que decoraban bares y restaurantes en los 60 y los 70. El vinilo me gusta escucharlo acompañado, con tranquilidad y todo esto. Aquí encontramos coleccionistas buscando rarezas, como este disco de REM, del que solo se hicieron 70 copias. Pero también las últimas novedades de grupos como The Killers o Green Day. Todo cabe en los 700.000 vinilos expuestos. La mayoría de grupos ya están editando en vinilo. De hecho muchos vinilos también incluyen la descarga digital. Porque al disco, al de toda la vida, aún le quedan muchas vueltas por dar.